¡Mira quién habla! ¡Mira quién habla! ¡Mira quién habla! ¡Esperan, ten despilisa, síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Sí, por aquí! ¡Sí, rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Estoy seguro de que aquí es! ¡Vamos! ¡Se va volando! ¡Sí! ¡Actúen definitivamente! ¡Este es el lugar! ¡Sí! ¡Vengan por acá! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Fijan intentándolo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos!